Hola clase, mi nombre es Ethan Phillips. Creo que la familia ideal es cada cual tipo de familia que tiene mucho amor. Muchas familias crecen de una base sobre el amor y eso es lo que debería ser más importante. Hoy en día hay familias que no están juntas pero todavía se consideran familias. En los Estados Unidos la tasa de divorcio es de 2.5 divorcios por cada mil personas. Este es un número significativo pero es aún más significativo en las Maldivas. En las Maldivas son 5.5 divorcios por cada mil personas lo que es un número más alto. Pero creo que la era moderna de las relaciones no permite que las personas se adapten muy bien entre sí. Muchas relaciones necesitan crecimiento en el mental acto y como los estándares son muy altos, muchas relaciones no funcionan. Así que mi punto más importante es amar a tu pareja y que una familia puede venir en forma de cualquiera. Tengo amigos que considero mi familia más cercana y si sientas que no tienen familia, mira hacia las personas más cercanas también. Gracias.